¡Hola, almitas! Pues nos encontramos nuevamente de cacería aquí en el tianguis. La verdad es que ya hacía falta estas saliditas para ver qué tanto podemos encontrar. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no vas a otros tianguis? ¿Por qué siempre vienes a este? Pues por la falta de tiempo, no me puedo desplazar para otros. Afortunadamente, aquí hemos encontrado muy, muy buenas cosas. Entonces, pues seguimos viniendo aquí, ¿por qué no? A nuestro tianguis de la esquina. Pero, pues bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos esta vez en nuestra cacería. Empezamos la cacería con videojuegos y consolas. Por ahí hay un Spider-Man de Marvel Legends. Este puesto siempre tiene un montón de cargadores y consolas. De verdad que podemos encontrar de todo. Esta consola de Wii U todavía me falta en la colección. Me gustan mucho estos puestos que están atascados de muchos muñequitos. De hecho, esos dos bebés son de la Barbie que está embarazada. Me encanta que tengan tantos colores en los puestos. O sea, eso como que me atrae. Visualmente me atrae muchísimo. Entonces, a fuerzas me tengo que parar en uno de estos puestecitos para ver qué tanto puedo encontrar. Ahí podemos ver a unos gatos bailarines. Esos me gustaban bastante, pero pues lamentablemente no me llevé ninguno de ellos. Ahí hay unas como princesas, el hormuno o algo así. Y chequen estos muñequitos de Lego o bueno, los Legos baratos. La verdad es que ya son un juguete fijo en cualquier tianguis. Los podemos encontrar a precios bastante accesibles. Y también podemos encontrar una gran variedad de personajes. Eso me gusta muchísimo. Por ejemplo, por aquí encontramos a esta Alicia con socks. Y también encontramos a un Zorg Chicken. La verdad es que estas dos figuras no las teníamos en la colección. Entonces, bueno, pues ya se van directamente. También podemos encontrar juguetes nuevos como estos de League of Legends o de Black Panther. Que la verdad están a unos precios obviamente regaladísimos. Entonces, también podemos encontrar este tipo de cosas. Tanto lo barato como también cosas bastante caras. Como los Saltshow, pero obviamente a precios accesibles. Como este agente Fox, que es de los expedientes secretos X. Vean, la verdad es que está nuevecito. Pero me da mucha curiosidad saber cómo llegó al puesto. O sea, ¿de dónde rayos los sacaron? Porque vean, o sea, la verdad es que están súper bien. Y también está este Hellboy. Que obviamente, bueno, la caja sí ya está un poquito maltratadona. Pero bueno, la figura está nuevecita. Hasta trae aquí el papelito para proteger el plástico y toda la cosa. Vean, vienen todas las piezas. Vamos a quitárselo. Y chequen. La verdad es que estas figuras me encantan. De hecho, a mí se me fue un barbero sangriento que yo quería tener. Porque me encanta Johnny Depp. Bueno, por acá encontramos también este libro. Que es como el expediente de los pequeños guerreros. La verdad no podíamos dejarlo oír. Ahora sí que viene completamente en español. Y también encontramos a este Lenny del Disney. Y una es que le falta el circulito en medio de sus ojos. Pero se puede arreglar. Y bueno, aquí yo ya estaba bien prensada de este Minion. Que desde que lo vi dije, es mío. ¡Hola, poquito! ¿Qué tal si volvamos a silla al ratón? ¡Ajá! ¿Por aquí? ¡Ajá! ¿Por acá? Están bajas las baterías. ¡Los carreras! ¡Ah, está súper bonito! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Ajá! ¡Miren! Este sí lo necesito. Según yo es Bob. No me acuerdo. Pero obviamente este no es Bob. ¡Ay! Este sí lo quiero. Vamos a ver qué más encontramos. Y vean nomás esto. ¿Qué son? ¡Ay! Vienen con los bastones. Aquí vienen dos bastoncitos de Bow. Estos sirven. Es una alcancía. Le falta la tapita. Pero bueno, eso no hay mucho problema. Vean esta. Muy, muy chida. Y no la tengo. Entonces, posiblemente sí me la lleve para la colección. Obviamente todo esto nos lo agarramos. Porque si no, si viene más gente, pues se lo empieza a llevar. Entonces vamos a agarrarlo. ¿Te lo paso? ¿Te lo paso? Sí, está bien chido el radio. Mira, ya hay muchos bebés. Voy a ver a los bebés. ¿A los bebés aureos? A los bebés aureos. Están bien bonitos. Un montón de bebés. Estos candaditos están bien chidos. De las princesas. Un montón de los Little Pet Shop. Más bebés de Barbie. ¡Órale! Estos son padres. No sé de qué son, pero están bonitos. Unos osos de la Lupsi. Cabas Patch. De Doradora a la Exploradora. Esta es mamá. De las ponis. Que la Twilight. Que la Pinkie Pie. La Rarity. Varios animalitos. Perritos. Hay un poco de todo aquí. Eso me gusta. De los people. Está padre la pista. Acá está como... Son los carruajes. Casitas de Barbie. Están superhéroes. Max Tears. Action Man. De todo, de todo. Hay dos carritos Hot Wheels. Ustedes díganme, ¿cuál es el bueno? Que no he visto, que me debí de haber llevado y no me estoy llevando. A ver, a ver. A ver, a ver. Acá hay una Trixie. Esta sí es Trixie. Ok, de Matel. Ok, de Matel. Algunos goodies. Buzz. Ay, los hermanitos de Mérida. Oigan, estos están bien bonitos. Me gustan. Y están los tres. Los tres son diferentes. Varios Snopies. Uh, varios Snopies. Este no lo tengo. Hartos Minions. Uf. De verdad que me vuelven loca los Minions. Están super, super lindos. Y varios de estos, pues como saben, tuve que vender mi colección. No los he recuperado. Entonces, ya veremos cuándo me voy a hacer otra vez de esta colección. Ay, miren, este está chido. No lo había visto. Uh, a ver. ¡Ja, ja! Así es de que parecen de la familia de Arnold. Ay, sí parecen de la familia de Arnold. A ver el otro. Ay. Ay, están bien bonitos. Está bien bonita. Me encanta su cabello. Ahora vamos a preguntar cuánto cuestan. ¿Este en cuánto está? Este es 20. 20. ¿El Minion? ¿Cuánto está? 40. ¿Las LOL? Así. Así. A ver, Héctor, ahora sí. Que se venga lo bueno. ¿Cuánto? 40. Ah, está perfecto. Me lo llevo entonces. ¿Y de estos? El de Minions en 40 está en 10. Y esos de... Dame 20, así por ese precio. Va, va, va. Se dan 60. Ah, 100. Va. Bueno, así precios buenos. Perfecto. Entonces nos llevamos todo esto. No sé si a ustedes les pasa que cuando van a las cacerías ya traen bien aprendidos los colores o las formas de los personajes que coleccionan. Y con tan solo eso son capaces de distinguirlos entre tantos juguetes. Desde la figura más pequeña hasta la más grande como este marcianote. De verdad que es una joya haber encontrado a este marciano y en perfectas condiciones. Y estos chiquitines la verdad que me encantaron. Y ni qué decir de este puesto que la verdad está bien variado si trae un poquito de todo. Pero evidentemente nosotros nos íbamos a fijar primero en todo lo de Toy Story. Para ver qué figurita nos podría hacer falta en nuestra colección. O qué figura nos podría servir para modificar o reparar alguna otra figura que también puede servirnos. De este puesto la verdad es que encontramos varias cositas. Chequen ahí hay un Ringo. Atrás hay una Rexy. Pero los que la verdad sí me llamaron mucho mucho la atención fueron estos trolcitos. Este de color rosa me estaba haciendo unos ojitos de llévame. Pero de pronto vean lo que nos enseñaron. Un momento Robauman en perfecto estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Súcríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien bonito. hemos llegado a otro de los puestos donde es imposible no hacer una parada porque chequen cuántos carritos podemos encontrar aquí como saben yo soy muy fan de cars y la verdad es que me encanta ver toda la variedad de personajes que podemos encontrar aquí chiquen ese es un radio de mcwin de verdad que me lo quería llevar pero dije espérate espérate ya no hay espacio así que tenemos que escoger bien lo que nos llevamos nombre de verdad que si por mí fuera me llevaba todos los carritos porque ya voy bastante atrasada con esta colección vean acá podemos ver más bueno acá son unos hot wheels y vemos más variedad de cars nombre neta me quiero llevar absolutamente todo pero en esta ocasión una de las cosas que más nos llamó la atención no fue un carro de cars ni tampoco un minion precioso sino una patrulla mercedes benz de la marca en sueño que chequen está en perfectas condiciones esa control remoto no le faltan bueno si las etiquetas creo que las etiquetas es lo que les faltaba pero la verdad una pulida y este carro quedaría como nuevo o no lo creen la verdad es que está fantástico y eso no es todo lo que encontramos vean esta preciosura de verdad que cuando lo vi que así me desmayó de la emoción realmente es una figura increíble que obviamente me hacía falta en mi colección y aunque mi cara no lo demuestre la verdad es que iba muy feliz y no fui la única que se fue feliz ese día de la cacería porque domi también se consiguió varias figuritas para su colección de kimetsu no yaida ya estamos de regreso aquí en la guarida con la mochila bien llena de esta cacería como saben muchas veces no logramos conseguir muchísimas cosas pero esas joyitas siempre salen y en nuestros puestos de confianza bueno nunca nos fallan así que desembolsemos esta mochila y veamos qué fue lo que conseguimos como ven si salieron bastantes cositas de nuestras compritas chachareras evidentemente de lo que más agarramos fue de nuestra colección más grande que es la de toy story pero también agarramos cositas de otras colecciones como por ejemplo agarramos de los niños que aquí tenemos una figura por acá tenemos este otro que me faltaba en la colección de los quién sabe cuántos niños tienen que ser de mcdonalds este otro que encontramos que es como un así que un vaso o algo así de cinépolis y este otro niño morado que la verdad me encantó y la verdad tengo que resaltar que estas figuras las conseguimos en uno de nuestros puestos favoritos que acá los conocemos como los güeros siempre traen mucha variedad de juguetes y unos precios la verdad muy muy buenos mil por ciento recomendables en este tianguis la verdad es que es de nuestros puestos favoritos y eso no fue lo único que agarramos en su puesto porque también conseguimos estos diabritos que nos llamaron mucho la atención no sé yo recuerdo haber visto estos diabritos cuando yo era pequeña la verdad no sé de qué año sean si son de época o no sé pero vean están súper bonitos aquí está el alien y el astronauta que le está llevando su pizza y se mueve en cheque voy a jalar la palanquita a poco no se ve increíble pero tenemos este este es de halloween aquí está drácula con el fantasmite de las calabazas la verdad es que me encantaron estos llaveritos y por último tenemos al cocodrilo persiguiendo a este nadador así que nada les nada le porque si no te alcanzan la verdad es que están súper súper geniales estos llaveritos de toy story como saben papá siempre se va a las cacerías y lo que recuerda que no tenemos pues no lo trae y de esa cacería nos trajo estos cuatro juguetitos que obviamente el que más nos llamó la atención es este bebote que se ve bastante creepy eso me encanta la verdad es que se ve increíble me gustó muchísimo andy bueno ni se diga le encantó en esta cacería bueno también domi salió con nosotros y con sus ahorros se compró esta lol que bueno también tiene su colección ya de varias lol está súper súper bonita y como anda súper demon slayer se compró su póster de akasai kyoguro este reingoku de verdad que está súper súper bonito a mí me gustó y el material está como raro parece como tipo de lona no sé pero está muy muy chido su póster también para domi son estos dos porque este chiquitín se viene para la colección y yo creo que ya viendo todo esto han de decir yo neta porque rayos sigues comprando juguetes repetidos como este lenny que de hecho lo tengo exhibido allá en la colección bueno principalmente por el precio este me costó un dólar la verdad está súper regalado y aparte porque muchas veces nos sirve para pedacería nos sirve para algún costo o si alguno de mis amigos dice oye sabes que no lo tengo pásame lo pues claro que sí nos sirve también para algunos cambios no entonces por eso nosotros agarramos juguetes repetidos obviamente a buen precio y pues sí también agarramos juguetes rotos o que están desarmados en este caso porque no no está roto simplemente está desarmado chequen pero lo que si no trae es su cabeza entonces ya verán que le hace andy a este budi para dejarlo funcional y bonito porque hasta trae su control remoto vean es que está en perfecto estado si no trae cabeza no trae los brazos pero está en perfecto estado también la que nos llamó la atención fue esta jesse que es de mcdonald's yo no recuerdo haberla visto y también nos salió a muy muy buen precio entonces dijimos no la tenemos en la colección pues que se venga al igual que este cara de papa que es de la colección de burger king que tampoco lo tenemos entonces ya irá a su rinconcito con sus demás compañeros y la verdad es que queda perfectamente con estas otras dos figuras que vean están en perfecto estado este boss me encanta es de la marca de tingüey toys yo creo que lo único el único detalle que tiene está aquí en el casco pero cheque o sea está impecable al igual que es seguro que este sí ya lo tenía en la colección que se los voy a mostrar pero vean el estado de este otro si se ve bastante jugado bien tallado y lo logramos conseguir perfecto o sea obvio este es el que lo va a reemplazar de verdad que me encanta poder encontrar piezas en este estado que se ven maravillosos también conseguimos estas tres figuritas de toy story que están súper bonitas y no teníamos en la colección pero vean quién venía en el paquetazo esta voz que está bien creepy de hecho parece que también traía un bastoncito que ya no tiene así que me la tenía que traer sí o sí también una de las figuras que me gustó mucho conseguir es este troll que bueno como sabemos los trolls son canon en toy story así es que también formarían parte de la colección aunque tengo una colección sólo de trolls que de verdad me fascinan estas figuritas que están súper súper bonitas y yo creo que las cuatro cosas que más resaltaría en esta colección serían este libro de los pequeños guerreros que chequen o sea que está súper padre yo nunca lo había visto ni siquiera sabía de su existencia pero aquí nos describen a todos los personajes está en español chequen está todo en español ver vamos acá tienen a los gorgonitas primero entonces nos dicen qué onda con los gorgonitas su historia y nos describen a cada uno de los personajes vean estas ilustraciones se ven súper chidas bueno bien 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 nombre la verdad es que estoy fascinada con este libro que como saben bueno tenemos también la colección de los pequeños guerreros nombre andy cuando lo vio se volvió loco dijo sí o sí nos lo tenemos que llevar otro que la verdad me encantó ese fue a mí o sea yo cuando lo vi dije no lo puedo dejar ir es este pequeño monstruito de hecho es un dragón que ven aquí está encerrado a ver andy ayúdame por ti se abrirlo porque se abre con esta barreta ahí está hasta salta y toda la cosa vean qué cosa tan bellísima es este nombre este está hermosísimo este fue el que yo dije no no lo puedo dejar ir también forma parte de nuestra colección random pero véanlo o sea está preciosísimo no se lo hubieran llevado ustedes por eso me lo llevé yo pero bueno vamos a dejarlo por acá y ahora sí vámonos con las cosas pesadas iniciando con este marcianito tingüey toys del 95 que es una de las primeras figuras grandes que salieron para la colección de toy story este habla y enciende su cabeza la verdad es que se ve increíble ahorita está así un poquito cochinón está tal cual como lo agarramos pero ya una limpiadita y va a quedar increíble pero yo creo que la joyita de este vídeo la joyita de esta cacería pues es nuestro voz con la bandera de eeuu vean la verdad que me volvió loca verlo está impecable o sea tiene muy ligeros detalles se ve que no jugaron con él vamos a levantar el casco vean nombre que cosa tan preciosa como saben bueno acá tenemos agudi de esa misma versión entonces ya tenemos la pareja de verdad esto me hace súper súper feliz estos dos los conseguimos en el mismo puesto un tiempecito después uno que el otro pero la verdad es que estamos muy muy felices de ya tenerlos juntos ahora nada más nos faltaría conseguir a los de navidad que eso sí no tenemos ninguno verdad y únicamente habíamos visto al voz navideño pero tenía piezas cambiadas el cuerpo estaba tal cual el de navidad pero los brazos eran de otra versión entonces pues la verdad no quisimos agarrarlo pero ya saldrá en su momento ahorita voy a disfrutar de esta tremenda figura bueno en mitad esto sería todo por la cacería de este mes recuerden salir con mente positiva para tener suerte en estas cacerías chacharosas si te gustó este vídeo no olvides darle like y compartir recuerda suscribirte es gratis picarle a la campanita avisado de tener siempre y por siempre una sonrisa nos vemos en el próximo vídeo con más palmitas plásticosas y con esto concluimos la programación de hoy